Y pues nada, vamos a comenzar. Voy a jugar aproximadamente una hora. Voy a darle play a mi tracker para que empiece a funcionar. Pues bueno, vamos a darle. Cuatro mesitas, no limit 100. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy para contestar sus mensajes. Aquí los voy a estar leyendo en el chat. Pues nada, ojalá y la suerte esté de nuestro lado en esta transmisión. Aquí con este JQ voy a subir. Por la posición. Saludos a toda la racita que nos está viendo. Espero que les guste el cash. Esta vez cambiamos un poquito la modalidad. Ya que hemos estado jugando puros torneos. Pero pues el cash es algo que también nos gusta mucho. Y hay mucha gente que no juega torneos, juega más cash. Entonces este stream es para eso. Más cuatro de treble. Aquí podemos hacer raise o podemos hacer call. Ambas están bien. Voy a trivetear. Ya recuerdo, estamos jugando no limit 100. Aquí nos hizo 4-bet. Es de las manos que puedo... Puedes vencerla o volver a meter 5-bet. 5-bet sería involucrar unas 40 chips. Entonces voy a foldear mejor. Parece que tiene una mano legítima. Un par de 8-as. Este par de 8-as lo vamos a raisear. Es que llega a nosotros limpia. También podemos pagar o trivetear. Pero bueno, vamos a abrir 2.5. Un buen flop. Este 7-5 también vamos a jugarlo. Aquí no sé si convertir en farol mis 8-as. Estoy pensando en qué manos puedo tirar. Tal vez un rey jota o un 10-jota. Creo que no es necesario. No hemos invertido mucho en la mano. Y sí, tenía 10-jota. También no estoy seguro de que se vaya a foldear ahí. Tendría que meter un barril fuerte. Ya que barriles chicos normalmente están acostumbrados a hacer call. Un par de 8-as. Es la primera que vamos a recibir. Vamos a subir a 10. Normalmente aventamos. Aquí rotoku también lo podemos trivetear. También es una mano que podemos jugar por valor. Azk. Nuevamente. Cuéntenos amigos de dónde nos... De dónde nos ven. 2-3. ¿Qué prefieren? ¿El cash o los torneos? Si les gusta el cash, ¿qué límites juegan? Aquí un tercio está bien para empezar a construir. Voy a hacer call. Tengo backdoor y buen kicker. Aquí podría pasar, pero... Creo que todavía... Ambos me gustan, porque también quiero dejar dentro algunas manos, algunos jacks de él. Los voy a chequear mejor. Ese 2 no me sirve. Me arruina mi kicker. Obviamente voy a pagar. Wow. Me hace raise con Az3 off, sin equity y... Y le salen las... Qué bueno que no aposté el turn, sino... Me auto-valube te haría. Aquí contra dos players, Az4. Creo que sí me pueden pagar unos draws. Tendría que hacer check-call. S7 completa muchos de esos draws. Ascú. Voy a hacer el mismo trivet que con Ascés. Ya se puede. Aquí tengo de dos. Puedo pagar o puedo raisear. Por valor. Ambos están bien. Creo que todavía encuentro muchas manos peores para no me caer. No quería aislarme. Está interesante esto. Ok. No lo veo haciéndolo con Ascota. Uy, salí a las... Uy, salí a las... Uy, salí a las... Uy, salí a las raíces. ¡Vada a las raíces! ¡Vada a las raíces! ¡Vada a las raíces! ¿Qué me recomiendas para jugar cash? Amigo, te recomiendo que empieces a descargar tablas de aperturas Para que sepas con qué debes abrir, con qué debes trivetear Con qué debes platear Ok, esto está interesante también Estoy viendo si gano con... Es que no tengo nada, absolutamente no estoy representando nada Voy a ver si gano con rey high Que no creo, pero... Ya estábamos más que apagados Para ningún sizing tira esa cup Hay videos también, amigo de David Díaz Donde enseña bastante teoría sobre cash Te recomiendo verlos Está bastante interesante Y pues... También te recomiendo que empieces en límites bajos En lo que le vas agarrando la onda Ya que el cash es mucho de... De empirismo Hay que jugar mucho Vas agarrando mucho callo sobre la marcha Hay aquí... 1.5 se debe tirar Si no... Realmente no tiro nada Y sea elún cora Lo voy a seguir intentando Si no... Voy a vencerla Ok, no está mal Para seguir intentando creo que puede tener 10 es peores y antes de check no está mal apostar tenemos lo mismo un saludo desde venezuela daniel gracias por acompañarnos en este stream venezuela es un país que quiero conocer ojalá vaya pronto se me hace bastante bonito en lo que he visto de de videos a mi me gusta mucho viajar entonces todo el tiempo ando ando buscando sitios a donde ir y venezuela es un país que que realmente tengo muchas ganas de conocer ojalá vaya pronto ahí si me puede recomendar lugares estaría genial he estado jugando últimamente en no limit 50 porque he estado haciendo pruebas de stream no fuera de directo y para ello he estado usando he estado jugando no limit 50 se me hace bastante cómodo aquí está raro estos que pagan en frío nunca he entendido por qué lo hacen pero bueno un par de dukes esta si la voy a resear por de blog un tercio ok no no puedo se me olvidó que yo no tengo la acción cascarín angu saludos desde bolivia dice saludos querido amigo cascarín gracias por acompañarnos ok muy bien se complicó un poco la situación mascota esta espoca se ve se ve bueno saludos Manuel Aguila un querido amigo del del grupo de estudio qué opinan de estos rolls cuando hacen limp fuera de posición tengo mis dudas de a cuánto hacer este tipo de movimiento aquí no entiendo qué pasa por su cabeza hace limp y luego hace raise que tiene un par de patos pero no hace raise a 20 wow interesante uy ese hubiera estado buenísimo pero si estaba bloqueando algún color o un queen a 10 también iba a ser algo peligroso ahí vamos esperemos salir positivos saludos a toda la raza del póker comentenme qué prefieren torneos o cash y si les gusta el cash por qué si les gustan los torneos por qué no olviden que tenemos un código para ggpoker si ustedes están comenzando y es su primera cuenta pueden obtener un código de hasta 600 dólares en su primer depósito dependiendo lo que depositen hasta 600 dólares ya vamos a jugar un poquito más rudo porque nos están pegando un poquito necesitamos uy aquí puede ser el primero entonces no tenga 6 o 10 solitos está está metiendo la olla y aquí también agarramos corrida ok aquí está el dilema si pagamos o realicemos pero esta mano también existe el color ok pues tengo que ir o linda y todavía jotas que me pagan aquí me reiniciaron miren tengo la nuts genial voy a pagar uy ese no no me gusta aún así no puedo hoy también tiene más todas mis buenas manos chocadas perdón tengo un poquito de tos vamos a ver aquí que hace para la técnica algo así como cuina 8 7 8 esperemos que no tenga pull es ahí si nos paga aquí con corridas peores no creo que si nos paga hasta 80% porque igual mis faroles van a ese tamaño otra vez la misma está pasando todas mis nueces esto es algo épico nunca me había pasado algo así todas mis nueces también trae la nueces tengo que volver bluff tengo que volver farol mis nueces las jackas jack pero aquí hay un tipeco que roleo que perdón que hizo que tiene ahí limp porque acaba de llegar aquí voy a trivetear esta por valor nos hacen raise claro que vamos a pagar una mano muy fuerte y le damos fuertísimo aquí en este dasco tengo de dos puedo pasar o puedo apostar ambos me gustan tengo backdoor flush tengo high y tengo encaje y si nos hacen check raise nos van a poner en una situación muy muy incómoda y aquí voy a reiniciar no voy a hacer call él tiene que apostar tanto de farol como de de valor más calles claro que voy a pagar aquí aquí también uy y la nuez acaba de caer la nuez queremos que no tenga asco tenemos la nuez y nos pudo lindo wow bien la primera y miren nos están bloqueando con un par de cuatros muy bien ay que mal acuera que mal acusita y rey rey 10 no es posible creo que era checar el river posiblemente tiene que puede tener reyes asco ay que mal a ver asco rey 10 con asco siga apostando solamente puede ser rey 10 es que que necesidad de bloquear esa o sea no 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 le veo sentido no es que tenga reyes pero que necesidad de bloquear los reyes ok voy a poner ay no quiero foldear en serio no quiero foldear otaku ok voy a apagar ya eso es lo que tenga que ser asco si ay como pasas ahí con asco amigo no tiene sentido estuvo dura esa mano ya iba a foldear ya tenía el botón de fold y aquí debía apostar más fuerte que dura mano dígame que hubieran hecho ustedes hubieran foldeado si creo que ahí debía ahorrarme esos 50 dólares venga aquí vamos a hacer trivet wow aquí voy a ir grande wow aquí podemos hacer check raise tanto sus reyes van a apostar como sus proyectos también sus faroles tienen que apostar todo ahí no veo manos que estén dando check sus fulles todo está apostando ahí le podemos hacer un buen check raise apuesta sus coroles apuesta sus faroles apuesta todo ahí no hay manera de que se zap no hay forma de zaparse como no quiero ir de cara o link bien entonces pues ahí vamos recuperando un poco y vamos ganando 86 dollies aquí vamos perdiendo 100 y por ahí creo que otros 20 estamos como 40 dollies abajo pero la verdad es que tenemos una varianza muy muy mala ya que todas nuestras manos fuertes las hemos perdido todas y vamos a empezar a construir el pozo nos pudimos ahorrar 50 dólares haciendo giro fall ponerse as jack ya lo teníamos bien leído pero bueno a veces es mejor comerse un sable que un bluff aquí me gusta pagar con cus si no solamente se nos va a stackear a rey el flop también me gusta bastante normalmente no deberían estar treteando 9s y 8s deberían estar lateando solamente entonces no me preocupa mucho wow o sea no estaba contemplado en la variable en la ecuación perdón voy a tener que ser cheque ojalá salga un 10 o un 7 para que los 10 nos haga corrida que manera de perder solo le gano a rey y la bloqueo si puedo bloquear también ese 10 puedo intentar bloquear el 10 si entiende tiene a rey suret igual puede tener rey j voy a chequear no es posible de nuevo cuinas contra cuinas wow nunca me había pasado esto en GG tantas veces he repetido a la mano la misma hubiera sido un buen bluff hubiera sido un buen bluff en el que estar convirtiendo en bluff las las noces como ven se ponen muy intensos los duelos aquí en GG no se dejan la gente juega muy bien en este no limit 100 no limit 200 es donde más nivel hay un buen bluff Gracias. Aquí solamente le voy a tirar nueve si no tiene caso. Wow. Interesante. Voy a empezar a etiquetar a este tipo de jugadores si hay para no... plateando con R4. Aquí vamos a meter por bet. No quiero tirar mis jacks de primera instancia. Uy, bien. Vengo de dos. ¿Puedo hacer check o puedo hacer bet? Voy a hacer un check explotativamente. Normalmente la línea es apostar. No, creo que no. El check no está bien. Seguimos teniendo la nuez. Aquí sí podemos hacer check. Y cobrar manos en el river. Realmente no hay muchas manos que nos ganen. Si nos está pagando que hay nueve diez. Nueve diez Q9 y esas manos van a apostar. Nos van a ir all in. Bien. Lo vemos atrapado. Reyes. Mmm. No. Solo que no caiga un rey. Y estamos del otro lado. Dos veces. No, carnal. Una nada más. Ya. Venga. Se postó de luz. Ya recuperamos todo lo que hemos perdido. Tuvimos mucha suerte con ese jack. Y vamos a bajísimo. Bueno. Pues bueno. Ya haciendo recuento. Vamos perdiendo 100. 130. 145. Y vamos ganando aquí 182. Entonces vamos ganando como 40 doles. Muy buenos. Vamos. Esta la puedo reiniciar. Pero no la quiero tirar si mejor vetean. Si fuera otra posición. Si. Si no haría. Obviamente vamos a parar otra calle. Más con ese corazón. Otra calle más. Claro que sí. Y puede ser que ganemos. Eh. Puede ser que ganemos. En el showdown. Que manos puede llevar. A7. 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 Interesante Uy, le pegamos el rey Está peligroso eso que aparece de estrado Porque si en una de esas se te va el dedo Si le andas metiendo un enciego ahí Vamos 30 minutos Estoy usando un programa Si ven bien acomoditos mis mesas El programa se llama Eurojin Y es un software que te acomoda Las mesas, las magnetiza Y las va acomodando Conforme las vas abriendo Te lo recomiendo bastante Eurojin se llama Y pues sirve para cuando juegas Multimesa, cuando multitableas O incluso cuando Estás en multiplataforma Está genial porque Te acomoda los torneos O las mesas de cash De De todas las plataformas Que tengas abiertas Si tienes GG Y si tienes alguna otra Te hace bastante cómodo El hecho de abrir un mes Aquí quedaría Cuánto apostaría Eso se hace Se ven bellísimos Veamos Si Si podemos hacer algo Obviamente tengo que reiniciar Les digo Esos bet chicos Nunca se foldean No tengo claro Si es tribet o es No creo que sea call Porque 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 call Podemos estamparnos Contra manos Más duras Entonces mejor tirar Manos como 10Q Q8 Que si sale Nos puede Podemos ir chocados No recuerdo la tabla Pero creo que es tribet Con ese 18 Un par de 5 Obviamente vamos a pagar También aquí Ok Ese día Me extraña Porque apetece tan rápido Pareciera que se sabe Los sizing de memoria Pero pues no No veo El call acá No No Y ya está. Es un arte esto de jugar Gigi Poker. Está muy divertido. A mí me gusta mucho jugar Cash. Creo que es mi modalidad favorita. Estoy incursionando en torneos no hace mucho, tienen como dos años. Pero mi corazón siempre le ha pertenecido al Cash. Y he jugado en varias partes, he conozco varios casinos a nivel mundial. Y pues lo bonito de cuando prendes Cash es que donde sea que estés, en cualquier país, puedes estar haciendo dinero. Y pues los viajes salen, salen gratis, ¿no? A diferencia de que torneos, que muchas veces no hay torneos a menos que haya series programadas. Aquí voy a pagar por odds. No hubiera gustado un 6, claro. Aquí con la postar chiquito. Ah, también no me desagrada el check. Obviamente vamos a pagar. Hoy es 8. Horrible. Y él sabe que yo sé que puedo pagar con Asai. Entonces. Voy a pagar. Hoy este rey 10, me gusta, ¿eh? Me gusta para hacer triple. Aporta en esta mesita, todo me sale. Ándale. Ok, metiéndome por ver. Ok, te voy a creer. Es lo bonito de trivetear las manos más bajas de tu rango, porque cuando te hacen forward, tienes un fall muy, muy fácil. Y si se tiran, pues haces dinero. Array, vamos a ser open. Buen flop. Un travel menos. Pero. Es igual, no está mal. Ok. Interesante. Interesante esport. Ok. Bien. Y aquí si ya no podemos hacer nada Tenemos que tirarnos con 7 Y aquí vamos a apagar Nos dio bastantes outs Y seguramente va a hacer check Y yo voy a tener que apostar un tercio de blob Me gusta esa textura para apostar Ah no, le valió Le valió Entonces tendremos que poner Esta mano está bellísima Par y proyecto de color Quisiera bloquearla pero Ay a ver, déjame pensar Si me gusta el raise Pero también me gusta el call Bien Uy que yo en 6 Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Dax, genial. Uy, aquí tuvimos un error. Vamos ganando aquí 180 dólares. Y perdiendo unos 140 más o menos. Recapitulando. Uy, qué belleza. Wow, me hizo raise aquí. Yo traigo la nuez. Tendrá color flukeado. Voy a hacer call y voy a checar. A ver si sigue bloqueando o si tiene color realmente. Ojalá nos meta all in. Uy, nos metió fuertísimo. Qué bien, qué rico. Ahí van para adentro. Yo creo que trae reikud de picas. La que sí ya voy a foldear. Reikud de picas, amigo. Wow, foldeó. Creo que estaba bloqueando. Algún rey de pica. Interesante. Pero nos regaló bastante dinero. Bueno, amigos. Ya cumplimos una hora. Que es lo que normalmente jugamos. Les agradezco el habernos acompañado. Y pues nada. Mañana vamos a hacer. Esta era una prueba que teníamos. Porque cambiamos de equipo. Y mañana vamos a estar haciendo stream de torneos. Como por eso de las 12 del día. Ojalá ahí nos puedan acompañar. Un gusto. Y pues nada. Seguir grindeando. Saludos.